Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Papa Francisco asegura que está tratando de negociar la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por el régimen de Daniel Ortega. El Vaticano sigue tratando de negociar con el régimen de Daniel Ortega para lograr la excarcelación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien este viernes 4 de agosto cumplió un año de haber sido secuestrado por la policía orteguista. El pontífice también aseguró que le pidió al presidente brasileño Lula da Silva, con quien se reunió recientemente en el Vaticano, que intercediera por Nicaragua para que Daniel Ortega libere a Monseñor Álvarez. El exilio de jóvenes está dejando a una Nicaragua sin futuro. El relato de Carlos es prueba de ello. A continuación, su historia. Cuando Carlos era niño, soñó con ser arquitecto. Luego, al lograr llegar a la universidad, eligió la carrera de ingeniería civil. Sin embargo, su sueño rápidamente se transformó en pesadilla cuando, en abril del 2018, estalló la crisis sociopolítica que obligó a las universidades suspender sus actividades debido a las protestas e inseguridad en las calles. Si bien Carlos participó en las primeras manifestaciones, sus padres sentían que el panorama en el país era incierto y decidieron que mejor se marchase a Estados Unidos en calidad de indocumentado. Carlos llegó a California, se levanta todos los días a las 3 de la madrugada para trabajar en el área de construcción. Su ejemplo es igual al de miles de jóvenes nicaragüenses que se exiliaron debido a las amenazas de muerte y de cárcel por parte del régimen sandinista, quien dejó claro que no toleraría sublevaciones a todos estos jóvenes exiliados. Solamente existe una constante que no cambia en sus vidas, y es el de volver a su tierra. Y quizás ese deseo se cumpla cuando dictaduras como la sandinista dejen que sus ciudadanos vivan en unión y se respeten sus derechos. La sancionada y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anuncia la gritería chiquita, pero persigue a devotos de la Virgen. En medio de la persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, la vocera del régimen sandinista Rosario Murillo anunció que se están preparando para celebrar en grande a María Santísima durante la gritería chiquita. El próximo 14 de agosto, Murillo, quien se declara devoto de la Virgen, expresó el miércoles que Nicaragua es de María y que se celebra en amor a la patria. Capturan a joven que cobardemente macheteó a su pareja frente a su hija y lo acusan de femicidio frustrado. Jadín Francisco Aguilar, de 21 años, fue detenido la noche del pasado miércoles por homicidio frustrado en la comunidad El Guayabal del municipio de Nagarote, en León. Aguilar es acusado de propinar cinco machetazos a su pareja, Tania Yubeli Aguilar, de 22 años, la noche del 25 de julio, en la comunidad donde fue detenido. Según testigos, él llegó a la vivienda de la joven y después de una discusión le dio varios machetazos en la espalda y el rostro. La Organización Católica por el Derecho a Decidir informó que hasta el mes de junio se tenía la cifra de 50 femicidios contra mujeres nicaragüenses, siendo 14 en el extranjero. Monseñor Silvio Báez envía mensaje de ánimo a Monseñor Rolando Álvarez a un año de su secuestro. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que se haya en el exilio, le envió un mensaje a Monseñor Rolando Álvarez a un año de su secuestro, pidiéndole al señor que a través de sus misteriosos caminos, que no son los nuestros, te haga percibir el cariño y la cercanía mía y de los nicaragüenses que te aman. Han luchado por doblegarte, pero no han podido, expresó Báez. Pedimos tu libertad, sobre todo en la oración. El pueblo de Dios te ama, te recuerda y reza por ti continuamente. Yo lo hago cada domingo en la Eucaristía Dominical. Confiamos en la palabra de Jesús, quien nos ha dicho, pidan y Dios les dará. No dudamos que nuestro Padre, el Dios de la vida y de la liberación, escuchará nuestra plegaria. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un breve avance sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. En el programa deportivo de Darío Medio les estaremos comentando la gran actuación de los caciques del diriangén en la Copa Centroamericana. Las últimas noticias sobre Jonathan Weissig, que tendrá su último trabajo en Ligas Menores antes de regresar a los Yankees. Lo que se dice de Carlos Rodríguez e Ismael Munguía. La fiebre de Lionel Messi que llega a Dallas con el conjunto Inter de Miami. Además, además, el trabajo de North Chateaumier allá por Francia con la Universidad de Miami. Esto y más en los deportes en Darío Medios. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más porque vamos a presentarle otro extracto de la entrevista en exclusiva que le brindó el excarcelado político y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, a nuestro director Aníbal Toruño. En este nuevo extracto, Félix se refiere sobre los desafíos que tiene la oposición para unirse. Esto y más en esta entrevista. ¿Qué le tenéis que decir a las personas que de una u otra manera cuestionan lo personalismo, lo individualismo, la falta de unión, de la oposición? Porque allá adentro hay una esperanza de un pueblo que se debate lo que están adentro, lo que están en el exilio. Yo en lo personal, en la perspectiva individual, siento que hay un gran deseo. Y que en ese sentido se ha fallado en algo. ¿Cómo hacer para poder lograr una organización coherente que sea producto de la unidad, de la suma, del abrazo? Y todos de pronto se preguntan ¿por qué la cárcel no cambió a los líderes de la oposición? Y en este caso también a tu persona. Si usted pregunta ¿por qué no cambió? ¿Por qué no hay un resultado más inmediato de que podamos ver en una foto? ¿En una foto qué? Habla con mil palabras. La unión de 11. Ustedes son 11, ¿no? 11, 12, 13, poder sumar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Mira, yo no puedo hablar con los demás. Uno solo puede hablar por sus propias responsabilidades. Yo lo que siento es que la cárcel sí nos cambia mucho. Yo sí siento que hay una comunicación, una fraternidad bien fluida con un grupo de presos políticos, con los que tenemos una comunicación permanente. Yo tengo, y voy a decir algunos ejemplos, una comunicación muy fluida con gente como Juan Sebastián, Chamorro, con Meda Romadena, con Violeta Granera, para darte solo algunos ejemplos. Que es una fraternidad que es muy difícil de explicar hacia afuera. Ahora, quisiéramos que la foto fuera de 11, 12. Habría que preguntarle eso a otros porque no están ahí, pero yo no lo puedo buscar. Yo siempre puedo hablar de mi actitud y de la actitud de la que estamos haciendo un trabajo de unidad. Pero quiero conectar a tu pregunta directamente. Yo no creo que es posible una unidad plena. Y ahí vamos a tener que empezar a replantearnos si unidades que estemos todos en una sola foto o lo que pase en cualquier otra parte del mundo, como me dijeron varios de los diputados. Algo que te va a sorprender. Ustedes son la oposición menos desunida del mundo. La oposición iraní tiene mil pedazos. La oposición cubana tiene mil pedazos. La oposición venezolana. Mira, ejemplo concreto. ¿Con cuántos votos se aprueba una resolución del Parlamento Europeo? Se aprueba con 600 votos más. ¿Por qué? Porque llegan grupos de derecha, de centro y de izquierda, es cierto, separados, pero con el mismo mensaje. Las resoluciones de Cuba y Venezuela no van a aprobarse porque solamente hay relaciones de un sector de la oposición con un sector de los diputados. Entonces, yo creo que hay ciertos fetiches de novedad que nos quieren ver a todos. Y te digo una cosa. A ver, vamos a usar casos concretos. Grupos que, por ejemplo, apelan a la violencia armada. Por mucho que te ramos, no los vas a ver la misma foto conmigo. Grupos que apelan a la total intolerancia de que la oposición solo tiene que estar formada por esto y los otros no valen porque son X o Y. Ahora, hay un grupo razonable de personas que creemos en la pluralidad, que creemos en que es posible una transición sin violencia, que creemos en ser una oposición sensata y ese grupo tiene bastante consenso. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Chale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, RadioDario893.com. Estuvo con ustedes, Iris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.